Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Minecraft Estamos aquí otra vez en la trampa de zombie Nada, estaba subiendo a ver si pillaba algunos nivelicos Aquí creo que hay 22, pero por si acaso no me voy a recar Voy a darle más, he hecho otra modificación Nada, una pequeñita, simplemente en vez de ponerlo a 4 ticks Lo he puesto a 3, ¿vale? Posición 3 y fijaos ahora Ahí va, me queda un puntito de experiencia Que es mío Vale, se mueren exactamente igual, ¿vale? A ver si terminan de sufrir Voy a quitar esto Y ahora simplemente Con darles un espadazo se mueren, de verdad Que era lo que íbamos buscando Pegamos otro espadazo y se mueren, de verdad A ver si subiese hasta el 33 Puede ser que sí, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos a dejar esta aquí, que vaya bajando Y vamos a ver si ha dado algo Ha salido antes las botitas estas de oro, que guay Bien, ¿no? ¿Por qué no? Supongo Y poco más, la verdad es que tampoco sale gran cosa Pero bueno, yo que sé Tampoco nos vamos a poner delicados Vale, vamos a seguir por donde íbamos Vamos a seguir haciendo cositas Y vamos a seguir haciendo el sótano ¿Vale? Para hacer ahí nuestras cajitas Nuestras cosas y nuestras movidas ¿Vale? Y poco más ¿Para qué me he hecho la sala y todo? Yo que sé Yo que sé Para cuando matemos el dragón Para ponerlo ahí de trofeo Algo así Yo que sé Algo Algo tenía que hacer ¿No? Supongo Vale, pues Ya estamos fuera Y es de noche Como siempre Vamos a dormir Vamos a dormir rápidamente Y nada, con eso ya habéis visto Que prácticamente se quedan un toque de verdad ¿Vale? Entonces hay que poner Uno a cuatro chips y el otro a tres Da igual cual sea Porque realmente Como lo único que genera es un delay En uno para el otro Pues Guarrido de cerdo Me sigue flipando que diga guarrido de cerdo Me mola mucho Guarrido de cerdo Mola La verdad es que la idea Lo que es la idea El concepto Mola bastante Pero bueno Yo que sé Vamos a seguir picando Pica, pica Ah no Quería dejarlo aquí a esta altura Ouch 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 Es verdad Bien, buena esa Ese era el único Que no tenías que poner Fíjate tú que cosas ¿Cómo lo haremos de grande? Pues la verdad es que no lo he pensado Como hacer el sótano de grande Bastante hermoso, espero Es mi idea Hacerlo hermosico Ahí que tengamos espacio Para hacer todo lo que queramos A priori lo único que se me ocurre Es hacer lo de los hornos Y tal Y ponernos un Una zona Para tener ahí Eternamente Todo almacenado Hacer Cajas ahí Cofres a punta pala Lo único que he pensado Por ahora Eh ¿Y esto a dónde da? Ah, el sótano nuestro A la bajada A la mina Guay Vale, pues nada Lo cerraremos también Como lo tenemos iluminado Pues tampoco me Me da ningún miedo ¿Sabéis? No va No va a aparecer nada En principio ¿Vale? O sea que no Mira Mira, veo el fondo del mapa Ya Ya no Iba a decir Mira, me he puesto el mod de X-Ray Pero no Es mentira Se me ha buggeado el mod No, que van a Simplemente Pues no sé Estas cosas típicas Que le pasa a Minecraft No sé Una cosa de la que me han hablado a mí Que me pasa a mí Porque se me ve mal Y esas cosas, ¿no? Pero a nadie más se le buggea Es solo a mí Porque yo soy especial Mi ordenador también lo es Y somos ambos especiales Y como somos especiales Pues nada Las cosas se buggean Nada Yo que sé Hasta dónde abrir Yo creo que lo voy a abrir hasta Ahora mismo Esto está En la parte de aquí O sea que la trampa de zombies Está hacia allá ¿Vale? O sea que lo quiero abrir En este sentido Yo creo que lo quiero abrir bastante ¿Vale? En esta dirección No tengo ningún límite ¿Sabes? Quiero tener un poco más de cuidado Por ver cómo hago la bajada Tranquilamente La subida No hacer una bajada muy brusca Para las minas Para no tener Bueno, que al fin del cabo Hay que poner la misma cantidad De vías de oro No hay que poner ni más de menos Porque hagan la subida Más o menos Ay Y no tengo otra pala Pues vamos a ponernos aquí Un bloque de tierra Y vamos a subir Vamos para arriba Vamos para arriba Y aquí no puedo ¿Verdad? Bien Porque soy imbécil Y me pongo Alturas extrañas Que no sé yo por qué La verdad O sea Eso es esta altura del suelo Y este también No Lo que pasa es que Tendría que tenerlo así Pero como soy imbécil Pues nada Pues nada ¿Qué se le va a hacer? Quien es tonto Es tonto para toda su vida No es tonto para un rato No Es tonto para siempre Vamos Y yo no soy ninguna Ninguna excepción Os lo aseguro Madera ¿Dónde dejé la madera? Me la llevé para allá ¿Verdad? Me la llevé a esta zona Creo yo que sí Me da mi que sí Bueno mira Hasta tengo palitos hechos Y madera tengo No Me la gasté toda ¿En serio? Quiero hacerme más adelante No ahora En la trampa de zombies Quiero hacerme una modificación Y quiero hacerme Una manera de apagar la trampa Yo manualmente ¿Sabes? Pero eso es simplemente poner Un sistema de redstone Y arriba un puñade Yo creo que con Para el tamaño que tenemos Con un 3x3 O sea 3 y 3 Bloques de Lámparas de redstone Sería suficiente Para iluminar toda la zona Y que no hagan spawn Ningún bichejo Y que lo podamos encender Si aquí tenemos el spawner ¿Vale? Pues con un botón en este lado O un botón en este lado ¿Sabes? O una lever Al lado de la trampa O a la derecha O algo así Para tú directamente Apagarla o encenderla ¿Sabes? Más bien una lever Yo creo No tenía yo madera Yo juraría que me dejé madera Pero como se me olvida Porque tengo la cabeza que tengo Pues soy imbécil Y claro Y pasa lo que pasa Tenemos el oro dispersado Por lo que veo Tenemos oro por varios sitios Pero está disperso Aquí también tenemos oro Si es que como no me organizo A ver si ahí termino de hacer esto A ver Madera Veo Veo losas Veo muchas cosas Pero no veo lo que quiero Madera 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 Madre mía En serio En serio Este retraso mío Es impresionante ¿Eh? No ver las cosas En su momento Yo cada día Me sorprendo más A mí mismo Pienso Como puede ser Cada día más tonto Y gratamente Me sorprendo Que puedo Demostrarme a mí mismo Que puedo ser más tonto Es impresionante Nunca te dejas De sorprender a ti mismo Si te das cuenta De estas pequeñas cosas Que pasan en tu vida Nunca te dejas De sorprender a ti mismo Eh Tenemos No Aquí tenemos carne ¿Por qué esto ha parado? Filete crudo Vale Porque hemos llenado un stack ¿Qué dices? Vaya Lol No había pensado En que se llenaría el stack No había caído En que si se llena el stack Se para Digo Pues seguirá echando aquí Si no pasa nada Seguimos teniendo Que ir a por un caballo Porque el otro murió O se perdió Bueno Morí yo Y creo que en consecuencia El caballo también Vale No encontraba Maldito hierro Maldito sea el hierro De este mundo Que no lo encuentro Vamos a hacer otra Vamos a hacer Yo que sé Esto de palitos Vamos a hacer No tengo que hacer tantas Así que vamos a hacer esas Se me ha ido un poquito La olla ¿Verdad? Con las palas Cierto ¿No? Si ¿Verdad? Yo también lo pienso Se me ha ido un poco Bastante la olla Pero bueno No pasa nada Ya las iremos gastando Si no en esta Las gastaremos en otra cosa Así que no es un problema Si no cuando nos pongamos A hacer cualquier otra cosa Seguro que las gastamos Si llegamos a hacer Tampa de Tampa de guardianes Y tenemos que poner La arena Y todas esas cosas Mira tenemos el bug otra vez Bien Ya no Se me activa De vez en cuando El Mira sin instalarme El mod de rayos x Se me activa solo Mola un puño Mola un puño No tengo ni que molestarme En instalarlo Lo que pasa es que Cuando quiero mirar algo Pues ya desaparece Entonces tampoco me vale de mucho ¿No? Pero mira Ahí está Algo es algo ¿Sabes? Va ese bug Ese lagazo No me ha molado nada Pero si últimamente Estaba viniendo bien macho ¿Por qué te vuelves a rayar? Yo es que no lo entiendo Vale Todo esto fuera Todo esto fuera Porque me molesta Lo que pasa es que Aquí me acuerdo Que aquí a la derecha Tengo un desnivel Y esto me va a afectar Luego lo voy a tener que rellenar Pero bueno La putada también Es que hemos salido En una zona En la que veo Que hay muchos 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 agujeros También es verdad Que gracias a esos agujeros Y seguirlos Es como encontramos El spawner Así que no es mal Que por bien no venga Pero aún así No me gusta De aquí Tenía que rellenar por aquí Porque por aquí No quiero seguir Lo que pasa es que También es verdad Que quiero quitar esto Porque no lo voy a dejar De tierra No me gusta de tierra No sé Llamarme loco Pero me parece Un poco feo Dejarlo de tierra Quita esto Vale Quítame esta línea También Esto 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 Vale Como tenemos Las dos partes Yo creo que igual El completo Lo que es Todo nuestro terreno Estaría guay Tenerlo así ¿Sabes? Todo lo que es nuestro terreno Hasta ahí Yo creo que Ese debería ser Nuestro límite Eh Este cofre me suena No sé de qué Vale Aquí es donde tenemos El corte No sé por qué Aquí tenemos roca Puse roca Para separar Ah vale De cuando construí El muro Vale Claro Normal Vamos a poner Una antorchita Por aquí Que le he puesto En el peor sitio ¿Por qué le voy a quitar eso? Pues También Ah No, 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 no Vale Ya hemos creado una salida Y no es lo que quería hacer Así que Eh Vamos a dejar esto ahí Y ese es nuestro límite ¿Vale? Por ahora Ese es nuestro límite Ahora mismo Entonces Si este es el límite Vamos a tirar para acá Volvemos para atrás Salimos y tal Y vamos haciendo el hueco Vale Perfecto Vamos a poner una antorchita Ahí Porque al fin y al cabo Estamos creando ahí Una sombra Bastante importante Y ahí sí que puede aparecer Algún enemiguito Que sigo sin Sin entender Por qué Aparecen así de la nada Pero bueno Y esto por ahí Perfecto Más tierra para mí ¿Cuánta tierra quieres? Toda la que tengas Dámela toda No tengo aquí Kilos Tú dame los kilos Estos Tú dame los Yo creo que sí Que este va a ser el límite De nuestra De nuestro sótano ¿Vale? El propio Eva El propio tamaño de la casa Creo que puede ser nuestro límite Al fin y al cabo Lo hemos hecho en el borde O sea que podríamos utilizarlo perfectamente No Digo yo Vamos a dejar ese bloque Por ahí en medio Por ahora Así súper random Para tener un poco de iluminación Luego ya iremos poniendo más iluminación Por aquí Aunque por ahora hay bastante ¿No? Pero por ahora vamos a dejarlo Míralo Hay algo No sé el qué No sé qué es eso de allí Pero cada vez que nos Mira Se me Nos alejamos Es este En este punto Aquí en este punto puedo ver Hola Curioso Bueno pues a ver si terminamos de hacer esto Acabo de empezarlo Y ya quiero terminarlo ¿Te dais cuenta? Vale Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Eh Ah vale Aquí tengo el Uh Aquí tengo lo de la nether Vale Este es el límite otra vez Vamos a tapar aquí Porque este sí que me interesa mantenerlo Porque tampoco quiero dejar la nether La nether Sunlight Al descubierto Vale Vamos a terminar ahí Aunque de verdad está en ese borde Aquí no hice pico ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tengo ahí? No entiendo Ah no vale Porque veo los bordes Entiendo Ah No 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 puedo cambiarlo Tiene que ser en un hueco libre Y no es el caso Vale pues ahora es para allá Para allá Para allá Para allá Y poco más La verdad Como vais viendo Estoy subiendo Eh De manera Un poquito Aleatoria Que no es realmente aleatoria Estoy subiendo Uno sí Uno no De Tanto de planet base Como de Como de Astronier Pero es básicamente Por eso Porque estoy subiendo Uno de uno Uno de otro Uno de uno Uno de otro Yo sigo grabando Todos los días Pero así a la hora de editar Lo tengo un poquito más calmado ¿Sabéis? Si tengo que editar Pues me lo tomo con más calma Porque es que si no Me pego en embolia Encima esta semana Estoy haciendo Un Un trabajillo aparte Entonces Esta semana he estado trabajando La que viene Creo que también voy a tener que trabajar Unos cuantos días Y Ostras Trabajar No sé qué Muchos de estos vídeos Los estoy grabando Cinco o seis de la mañana Y cosas así Apurando hasta el último instante Incluso Ayer Ayer no dormí nada Creo que he hecho Una o dos horas Durmiendo Nada más Pues para poder Hacer los vídeos Y a la vez Llegar a mi trabajo Ahora también os digo Que hoy he estado un poquito Zombie Todo el día Pero bueno Son cosas que pasan La vida que dura Supongo No pasa nada La verdad Está bien Creo que ahora cuando llegue a la cama Igual la rompo Puede ser Que la cama tenga que tener Una base siempre Pero aún me queda Para llegar a la cama ¿No? O no O eso es la cama No lo sé La cámara no la tenía Enterrada al suelo Directamente Vale Eso ahí Este lado Si que lo tendría Que haber dejado Pero bueno No lo sé Creo que esa es mi cama ¿No? Ahí va He quitado la antorchita Esta de aquí Vale Pues ponemos otra por aquí Y listo No quería quitarla Pero mira Al final la he quitado Entonces claro Pero disculpas Precisamente Precisamente Porque en principio Mi idea era subir tres Cada día Ya que estaba eso Para ir adelantando Lo más rápidamente posible Y esta lo antes ¿En serio? ¿No me pones aquí Una antorchita? Ah pues Pues venga Pónmela ahí Yo que sé Puedo ver por aquí El exterior Eso está bien también Vamos para allá Vale Ahí tenemos el otro límite Vamos a poner una ahí Vale Aquí tenemos el otro límite Y vamos a seguir para allá Ahora Yo estaba como que mi cama Estaba por ahí Esto por aquí Más que acabar en ese lado Tendremos que pillar este ¿Vale? Porque es en el que vemos bien Bien Hasta donde llegamos Creo yo Ojalá tuviera Eficiencia Estaría guay Bueno Le puedo meter a una eficiencia La otra que tenía Como no me ha salido Mending todavía Pues nada Me la cargué ¿Qué se le va a hacer? Vamos a acabar por aquí Como os he comentado Buena esa ¿Dónde estoy? Vale Esto ya es el exterior de la casa Vale Pues vamos a poner aquí Un bloquecito Ahí está Ese es el borde El límite De nuestra casa Y vamos a poner aquí Una antorchita Me cago en tu vida Y ya está Vale que lo pareo Claro es que Cuando tiene el este verde Puedes quitárselo Yo diría que eso no se podía hacer Desde arriba No se podía hacer también Desde los lados Mola Bueno saberlo Vamos descubriendo cositas Poco a poco ¿Hay algo más de gravilla Por aquí? Creo que no Creo que no Me suena a mi que no Si fuera todo gravilla Sería mucho más fácil de quitar Porque le pongo una antorcha abajo Aunque soy bastante banco Para ponerlo la verdad Pero lo intentaría poner Así de esa manera Nada ya pondremos Ah vale La continuación de la mina Que está por aquí Vale si Este es el borde Hemos quedado Que este era el borde Entonces ¿Por qué he acabado Para ir a la izquierda? ¿Por qué soy tan idiota? En serio os lo digo ¿Por qué no me di cuenta De que para allá No tengo que hacer nada? Que es solo recto Solo tengo que ir recto No hay que No es tan difícil Darse cuenta Buena esa Buena esa antorcha Me ha gustado esa antorchita Está bien Se ha colocado de una manera Magistral Incorrecta Pero magistral Y aquí ¿Qué pasa? Ah vale Coño que hay un escalón Joder Vale vamos a seguir Pues nada Estos vídeos van a ser Un poquito aburridos Quizás Pero bueno Aprovecho y os comento Cositas Para aquellos que Jugáis a Smite Que algunos si que jugáis a Smite Que me lo habéis comentado Me lo habéis dejado en comentarios Que os encanta el juego Que tal y que cual Y que lleváis ya un tiempo jugando Eh Eh Han puesto Bueno me imagino Que los que estáis jugando Incluso habéis jurado Más que yo Porque yo como os comento Con estos días que he estado trabajando Es que hasta se me ha reseteado Lo de Lo de las recompensas De hecho Me tendría que estar echando Ahora una partidita Para terminar Lo del último Porque tengo que hacer Dos eliminaciones Nada más Que es muy sencillito La verdad Dos eliminaciones Esto me es una de algo No se de que Que os parece a vosotros Vale y al final Tira la antorcha Que es una tontería Esto me es una de algo No se de que Deje Si me caigo Ah no No me puedo caer Je No me puedo caer Realmente Vale pues Vamos a dejar por ahora Eso ahí Y ahora miraremos Como lo hacemos Me habéis comentado Que aquí ya se puede hacer La La El ascensor de cristal Para los objetos y tal Pero yo no se como se hacen La verdad es que no tengo ni idea Tendría que mirarlo Tendría que mirar Lo vamos a cerrar por aquí Para que nos quede aislada Nuestra zona y tal Sin ningún problema Esto va a estar alto Como la madre que lo parió ¿Verdad? Vale vamos a ir poniendo Y así puedo ir subiendo Bien ¿Era este lado? O no O es este Creo que es este Ahora que lo pienso Ah Me choco con que Ah vale porque sigo contando Como que estoy debajo de este bloque Aunque este fuera Ah Creo que es este lado Si Creo que es este No este Que acabo de poner Ay Siempre tan tonto Como siempre Madre mía No Pero si lo que tengo que hacer Es poner No quitar Vale No puedo poner uno aquí ¿Verdad? Estando quitado yo No Me empujaría a mi It's true Y pa Vale Aquí si que no quería caer Vale Esto ya si que no Aquí ya me he pasado un polín Un pelín Me lo he gozado bastante Eh Quieres saltar aquí Compañe Joder No ha tenido una eh Hoy no es mi día Ya lo digo Hoy por ejemplo Sin ir más lejos Hoy son las Cuatro menos cuarto De la mañana Para Esto si Si estuviese en el En el civilización Podría ir verlo Aunque también es verdad Que en el civilización Puedes poner la hora que tú quieras Si cambias la hora del ordenador Se cambia De hecho En alguna ocasión La he cambiado para Para ponerme de mañana ¿Sabes? Igual he estado grabando por la noche Y digo Eh Digo Para Por lo que sé No sé Porque a mi también me da cosi Que está grabando esas horas Digo Ah voy a poner como que estoy a las Ocho de la mañana Que luego me levantaba a la misma hora ¿No? Pero Pero en civilización lo hice más de una vez La verdad Vamos a cerrar con esto Aunque luego lo cambiemos Seguramente lo terminaremos cambiando Estoy prácticamente seguro Pero por ahora quiero delimitar la zona De alguna manera Y la manera que mejor se me ocurre Es con tierra Buena Y con antorchas también Está bien Mira ¿Ves? Como voy poniendo antorchitas Adiestro y siniestro Esto mola Esto de poner antorchas Es bien Poner antorchas Es bien Siempre Vale pues Aquí Esto voy a quitar aquí Esto Tengo que ver como sustituir La bajada ¿Vale? Eso también hay que verlo Eh Lo mismo me he bajado un poquito Y me flipa demasiado Porque la altura es esta La altura es esta Así que vamos a Como esto está iluminado Vale Vamos a ir cerrando Vamos a ir cerrando Por aquí Solo hay una antorcha Así que tampoco es la gran cosa Vale No Hay dos Perdón Me he equivocado Había dos Y aquí Ah vale Pero esta es la de la bajada Esta es otra Pero de la bajada Eh Tengo que tener más Tengo que tener más En serio Solo llevo tierra Madre del amor hermoso Pues nada Pues tierra Tierra al poder Pues tierra es bien Sabes que tampoco pasa nada Tierra To the power El poder de la tierra Y con esto ya lo cerramos Todo y nos quedamos ya en el nivel Que queremos estar Y ya está Tengo que quitar todo esto Todavía Pero bueno Nada Poco a poco También de verdad Que luego tendremos que quitar Un nivel más En todos los lados Tanto en todos los lados Como abajo Como tal Porque quiero Cambiarle las paredes Buena esa No El límite es este O es este No El límite es este Oh mira Mira lo que me he encontrado De coña Yuhuu Vamos a coger el carboncillo este Ya que estamos Ah Y por cierto Ya que subí al 33 Vamos a aprovechar Y vamos a encantar algo Y así podemos hacer un par de intentos Como mínimo Aunque tampoco es que sea la gran cosa Un par de intentos Sabes Tampoco es que no llevemos nada Del otro mundo No mejora la estadística De ninguna manera Pero bueno Hacemos un par de intentos En vez de uno De hecho Estaba subiendo experiencia Para eso Para encantar aquí Con vosotros Delante Para que si me sale algo bueno Lo podamos Pueda compartir este Ese maravilloso momento Con vosotros Pero está claro Que no me va a salir nada bueno Así que tampoco pasa nada Vale Esa por ahí Una por aquí Es que no me va a molestar En cerrar todo esto Paso Me da toda la pereza Otra del mundo Voy a cerrar aquí Y dando gracias ¿Sabes? Y ya está Y suficiente Vale Vamos a quitar esto de aquí Que quitarlo Y lo estoy dejando Y no lo estoy haciendo Así que vamos a ir quitándolo Esto también Esto es gravilla ¿No? Si Bien Vale Vamos a poner una antorcha aquí Y vamos a pillar el pico Y quitamos esto 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 Eso Esto Una antorchita aquí Me gusta Ahora pondré una antorchita ahí Más para adelante Que aquí parece que hay como un poquito de sombra Vale Y el límite de la casa hemos dicho Que es este Así que por lo tanto Esta pared de aquí Hay que cerrarla Vale Esto también hay que cerrarlo Así que Vamos a cerrar Y chapado ¿Vale? En teoría Eso ya estaría así Ahora hay que quitar por aquí Y poco más Bueno no hay que No aquí no hay que quitar ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si aquí hay que cerrar otra vez Ahora habría que cerrar por aquí Cerramos por aquí Buena esa Esta la voy a quitar a puñetazos Aunque sea Vale pues más o menos El entorno ya lo tenemos creado Bueno me falta quitar esta zona de aquí La verdad Me queda quitar todo este cacho de aquí Al final dejamos con la tontería Esto todo despejado ¿Eh? Y pa Ya sabía yo Creo que le he liado en un sitio Efectivamente lo había hecho Efectivamente Sí Pues nada Ya lo hemos despejado todo Este es el único que tenemos que dejar puesto Por lo que veo así Esto lo podemos quitar Me gusta Vale tampoco hay mucho más que quitar Es solo una línea Vamos a quitar de aquí Hemos dicho que es hasta aquí Vale vamos a ir poniendo ya Unas poquitas antorchas Que veo que se empiezan a hacer sombras Por aquí abajo Vamos a tener un pedazo de cacho De trozo del sótano Pero bastante hermoso No te creas tú Creía que iba a quedar más pequeño Pero menuda pedazo de casa Tenemos aquí Tenemos bloques cuadrados aquí De superficie Hábil Tenemos una pedazo de cacho De trozo de casa Con la tontería Bueno lo que tiene que construirte La casa tú Y que no tengas que pagar Pero si hubiéramos tenido que pagar Estamos esperados Dicen no Dame aquí 15 esmeraldas Pues no las tengo Pues no te haces la casa Digo emeraldas Porque es el dinero Entre comillas del juego Lo que el juego toma como dinero Lo que crearon como una especie de Dinero para intercambios Y tal y que cual Si no Tampoco Diría eso Yo que sé Diría Pues dame aquí 4 bloques de oro Hay como antiguamente Que se utilizaban Los metales preciosos Con un valor determinado A ver Esto aquí Eso también fue un problema En la introducción Del papel moneda Porque la moneda de plata ¿Vale? Valía lo que valía Y ya está Y valía siempre eso Si un pan costaba Dos monedas de plata Por ponerle un precio ¿Vale? Eran siempre dos monedas de plata Aquí y a donde te fueras ¿Sabes? La moneda no cambiaba el valor Uy ya nos hemos Ya nos hemos petado el inventario Que guay Vale Recogemos ahora esto Parece mentira No pensaba que lo fuéramos a petar Pero si Son los putos Nos vamos petando inventarios Sobre todo yo Que se me olvida luego Dejar todas las cosas En algún sitio seguro Por ejemplo Un sitio donde no me molesten Estaría bien Ahora cogeremos los cofres Que también Vamos a flipar Para hacer todos los viajes Pero bueno Ahora mismo Empiezo a lanzar aquí cosas Y ya está Y la voy recogiendo luego Conforme tenga los cofres aquí Yo que sé Algo así Es que hemos hecho Un espacio grande de coconas Tenemos aquí espacio Para poner muchos cofres Pues Ya me he quedado Eh Ya me he quedado así No Not today Necesito esto Primero Que no quiere decir Que no lo vaya a recoger Lo que pasa es que Necesito hacer primero Unas cosas en un orden determinado Si me lo intentáis alterar Me explota una La poca La neurona que tengo por ahí Flotando por mi cerebro Y no hacemos nada productivo Al final Así que hacerme el favor De controlaros Porque si no No hacemos nada Vale 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 No nos queda nada Ya hemos terminado Como que el que dice Ahora picamos esto de aquí abajo Y todo listo Eh no Voy a poner la antorcha aquí Y Aquí no hemos puesto ninguna Pero bueno Tenemos el suelo lleno O sea que no debería No debería haber problemas Me hace gracia Roca si que recogemos De lo demás no Pero roca Por ahora Bueno ya no Ya parece que no No si si que seguimos recogiendo Vale pues Eh Lo suyo sería ahora Llegar aquí Y hacer esto Ir alejándonos Para ir dejando por aquí Vale Y ahora vamos para arriba Vamos a coger un primer cofre Bueno que no tenga muchas cosas Ja Pues ese precisamente No es bien Aquí en primer plano Lo he tenido Y otra vez Claro que si Voy a mirar por curiosidad Pero creo que sois vosotros Algunos Escribiéndome algo Anda que tenéis unas oricas Hombre También os digo una cosa Estoy suponiendo Que sois de España Y seguramente No lo seáis Efectivamente No se porque me sale por duplicado Solo es un comentario Vale No es en respuesta Al comentario este Del Warframe Lo que estuve comentando ayer Del Warframe De hacer y tal Igual La verdad es que Me pica la curiosidad Vale Lo he visto Y gráficamente Está muy chulo Así que Un poquito me pica la curiosidad Aceptarme eso Pero lo que voy a hacer Es picar esto directamente ¿Se puede? Si si se puede Porque aquí sigue cabiendo Así que Genial Aunque se la voy bajando Por fascículos Macho Porque si no No hay manera Aquí de recoger nada Vale Vente con papi De todas maneras Voy a tener que hacer más Vamos a subir arriba Vamos a encantar No me centro Uy Está lloviendo Hacía tiempo que no veía lluvia A ver Cogemos esto Cogemos esto Y vamos a ver Que nos sale Nos va a salir un mierdazo Como un templo Vale Que tenemos aquí Poder 3 Vamos a llevárnoslo Poder 3 Nos ha salido así tal cual Una lástima Tenía la esperanza Y aquí tenemos Aspecto Igneo Este no me acuerdo Será que quemaba O que Y solo nos ha salido Con aspecto Igneo 2 además Ni siquiera 3 Tengo para hacer esta Protección contra el fuego Mecachis Este estaría guay Espinas Ah vale Este es que me dan Les hago Les devuelvo daño O les hago algún daño Cuando me atacan ellos a mi Bueno pues no ha sido la gran cosa La verdad Pero bueno Yo que sé Pues dos encantamientos más Yo que sé Volveré a subir de nivelitos Y ya está Y poco más Si tampoco hay mucho Haber aspecto En nivel 2 Y esto es nivel 3 Tenemos algo de Tenemos agudeza Eficiencia Y poder Vale 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 Tenemos aquí eficiencia 4 En fin Yo que sé Poco a poco Poco a poco Poco a poco Lo iremos haciendo O sea que tampoco Tampoco nos podemos lanzar La verdad Ey que hace ahí una araña Eh Que pasa compañera Mira Necesito hilo de araña La verdad Eh Eh Pues me voy contigo Ven aquí Que haces A donde te querías tu ir Eh Vienes aquí Y para eso Para eso En serio Para una mierda de ojo Madre la parió Hombre Supuesto que era de día Porque No me ha atacado Básicamente No quiero tener que romper la valla Ay Pues nada Me haré pupita Y ya está Ay Me hice pupita Debería ir a alimentar Las vacas Cierto Cierto Debería Lo haré No Vale ¿Dónde vamos a poner Las Los baúles? Mmm A ver La trampa está para allá ¿Vale? La trampa está hacia allí Mmm Así que No sé No tengo ni idea Oye Esto se supone que es mi cama Se ve por debajo así mi cama Que fea que es coño Es fea pero fea Fea Feísima Por debajo Bueno En teoría la trampa está por aquí Y hacia allá un poco ¿Vale? Así que vamos a poner los cofres aquí Por ejemplo Me gustaría poner aquí cofres Empezar a poner aquí los cofres Primer cofre Aquí Y sacarlos hacia acá Tú me estás molestando No me gustas Me has caído mal Eh ¿Cómo iluminaremos todo esto? Es un espacio demasiado grande Igual lo divido Para no tener que alimumbrarlo tanto Porque no me termina de gustar O igual pongo En una serie anterior mía Puse aquí Lava en el sótano Para tener iluminación Así que Es probable que lo haga de alguna manera En la que Ponga lava Fluyendo por todos lados O algo así Para tener todo más o menos iluminado Lo que pasa es que todo esto Lo tengo de madera Tendría que darle distancia Para que no se quemara Porque si no se me Me arde la casa Pero en cero coma En cero coma Bueno han pasado los 30 minutos No sé si os habéis dado cuenta Yo sí Me acabo de dar cuenta Así que Creo que lo vamos a dejar por aquí Con este día de lluvia Vamos a salir a mojarnos un poco el culo Que eso siempre gusta Este maravilloso día de lluvia En el que No aparece nadie Y ya se ha hecho de noche Por cierto Prácticamente Así que nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado La verdad es que vamos a estar Unos cuantos días de decoración En fin Yo que sé Por ir haciendo alguna cosilla Ya hemos terminado completamente Lo de la trampa De zombies O sea que La verdad es que contento Lo he encontrado relativamente rápido ¿Veis? Está por allí Está allí ese pilar En la trampa de zombies Ese de ahí Así que nada más Lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Igual me he quedado a medio comentar Alguna cosilla No sé Recordadmelo en comentarios Ponadmelo en comentarios Si me he quedado a medio comentar Alguna cosilla que os interesara Y la retomaré en el siguiente vídeo Así que nada más Lo dicho Lo dejamos por aquí Y hasta el siguiente vídeo